Pues vamos a ver lo de las afores, vamos a ver en lo inmediato qué podemos hacer. Y tenemos el compromiso de hacer una revisión de fondo, pasando lo de la pandemia, ya hice ese compromiso, de hacer un análisis de todo el manejo de las pensiones, desde luego garantizarlas, pero también buscar la forma de que se pueda reponer la mengua, la merma, la disminución que ha significado el cambio que se llevó a cabo hace algunos años, el cambio a la ley, lo que dio origen a las afores. Entonces, eso lo vamos a revisar buscando la conciliación con todos los actores, pero sí tenemos que resolverlo, porque si se deja como está, van a concluir su etapa laboral a los trabajadores y van a recibir menos de salario mínimo, muchos con el tiempo. Esto va a empezar a darse a finales del sexenio nuestro, si el pueblo dispone que yo termine, esto va a empezar a presentarse como problema en el 2024, pero hacia adelante se va a agravar. Entonces, yo quiero, aunque no nos afecte a nosotros tanto, yo quiero dejar resuelto hacia el futuro este asunto, garantizarle mejores pensiones a los trabajadores. Entonces, es un tema complejo, pero vamos a analizarlo y a estudiarlo y a buscarle una solución.